Segunda partida en Aconce, frente al molar, 29-25 para los locales, falta de 20 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Todavía no tienen que devolver las bocas, ¿eh? ¡Vamos! 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 Se han gastado 4 botas de pelota en una partida y 5 minutos. Llevan con la misma bola 40 minutos. No, no es en la temperatura, anda que en invierno no se rato. Anda que este invierno no se rato. Es incomprensible. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! 33-29 para la Conce ¡Suscríbete! 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 El problema es que nosotros nos fijamos ¡Suscríbete! 34-29 35-29 35-29